Una de las melodías más conocidas en el mundo lleva por nombre O Sole Mio, fue compuesta a finales del siglo XIX por compositor italiano Eduardo Di Capua y con su letra en italiano ha sido cantada alrededor del mundo por muchos de los grandes tenores de la música que la han hecho mundialmente conocida. Más adelante, ya en la segunda década del siglo XX, un pastor cristiano llamado William Wood Cleaver tomó esta famosa melodía y le colocó una letra muy especial. En esa letra, él habla acerca de la obra redentora de Cristo y lo que significa que él haya venido a morir por nosotros, a hacer esa obra de redención a favor de nuestras vidas. Por eso, con esta hermosa tonada italiana y esta letra que habla de la obra de Cristo, podemos recordar siempre la bella historia de la redención, este maravilloso himno, ¡Qué bella historia! ¡Qué bella historia! ¡Qué bella historia! Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio tan incomprensible, el verbo se encarnó y al mundo descendió. El plano oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Luna admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor.